¿Y Jenny de Blackpink es agredida por los fans tras los rumores de citas? Se ha producido de forma indiscriminada una producción masiva de rumores, acusaciones, ataques personales, acoso sex e invasión de la intimidad provocada por las fotos personales, por lo que sentimos un sentido de la responsabilidad, lo que nos hace difícil pasar por alto esto por más tiempo. Esta fue la parte del comunicado a través de la BBC, por lo que muchos fans se preocuparon por las agresiones que está recibiendo tras los rumores de citas con B. Wagi nunca ha confirmado que las fotos son ediciones, así que queda implícito la veracidad de estas. Ahora los usuarios malintencionados deberán mantener sus agresiones mucho más al margen después de que la empresa del grupo femenino reveló que tomará acciones legales contra cualquiera que quiera dañar a sus artistas. No solamente esta persona, también muchas personas que dicen ser fans de BTS constantemente dejan comentarios desagradables a la idol en redes sociales e incluso han planeado perseguirla y acosarla debido a los rumores de citas. Y bueno, a veces a algunas personas les encanta buscar culpables y decir que los medios son los realmente culpables, pero muchas de las veces son los mismos fans o los mismos fandoms independientemente del grupo. Obviamente no todos, no hay que generalizar, pero son los que generan más hate y van como que a ese tipo de situaciones cuando se revela cualquier rumor. Independientemente si es real o no, creo que a muchos no les gusta que sean o no sean obvios.